Soy Norma Lazareno, los invito para que vengan a ver Caperucita y el Lobo Feroz, el musical, los esperamos, no falte, beso. Mamás, papás, niñas y niños, para toda la familia, amigas y amigos, los espero a partir del 10 de marzo aquí en el Teatro Rafael Solana, a partir del 10 de marzo a la 1.30 de la tarde, están invitados a Caperucita Roja y el Lobo Feroz, el musical. El sol fin del lobo que aúlla así, aú, 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 el lobo, la loba, la lobita, aúllan así, aú. Teatro Rafael Solana presenta todos los domingos, Caperucita Roja y el Lobo, el musical. Y no te lo puedes perder, aú.